Música Me llamo José Lisandro Monge, nací en 1948, el 12 de abril, en el cantón El Gramal, jurisdicción de San Antonio y Los Ranchos. Primero, para comenzar, mi juventud fue bastante difícil, ¿verdad? Porque primero soy hijo de una mujer sola. Mi mamá no tuvo cuatro hijos y con ningún hombre se responsabilizó de ella. Entonces yo, de niño, fui un abandonado por mi padre. Mi padre no me pudo reconocer, porque el día que lo conocí a mi padre, ese día se murió. Ajá. Entonces, yo, bueno, fui a la escuela, fui a la escuela de ocho años. Entonces, estudié primer grado, empecé a estudiar segundo grado, y luego mi madre me sacó de la escuela, porque ella necesitaba a quien le ayudara a ella. Yo ya era un niño ya, más o menos, como de unos, digamos, nueve años, ¿verdad? Entonces, y me pusieron a trabajar en la agricultura. Yo no tuve suerte para estudiar. Entonces, y fui creciendo, trabajando en la agricultura, y con un tío me crié. El tío me enseñó a trabajar, él me enseñó. Y entonces, este, bueno, en mi tiempo, en mi juventud, lo más bonito era los juegos de chibola, de trompo, esos jueguitos, saltabrincas, este, hacíamos. Ajá, poníamos saltabrincas así y brincábamos. Fútbol, me gustaba mucho fútbol. En mi juventud, mi tiempo, yo me lo dediquaba todos los días, domingo, a jugar fútbol. Y, y el, de lunes a sábado, trabajar, trabajar en la agricultura. Sembrábamos maíz, sembrábamos frijol, sembrábamos maijillo, crecimos sordos, este, y bueno, y eso era, eso era la actividad que hacíamos, ¿verdad? Éramos una familia, una familia muy pobre. Este, era difícil para, no había transporte. Yo, el primer carro, el primer carro que yo vive fue un jeep que lo seguí casi como tres legues por quererlo ver detrás de él, corriendo detrás de él. Y, y entonces, este, bueno, y así fue pasando los años, ¿verdad? Entonces, luego de 19 años, me acompañé con una cipota y comenzamos a hacer la vida, a la vida. Siempre trabajando en la agricultura, en los cañales, en las fincas, en las algodoneras, yendo a hacer fornales de trabajo. Y, era bien difícil, ¿verdad? Entonces, este, el acceso a la educación era bastante difícil. El acceso a la salud era bastante difícil. Y, económicamente, pues, el dinero casi no había, muy poco. Este, solo que todas las cosas que comprábamos eran más baratas. No es como ahora, que hoy, hoy, con la dolarización, todo es más caro. Entonces, así fue, así fue mi vida, así fue mi juventud. Así pasé los años. Cuando yo me organicé, en 1981, el 29 de febrero de 1981, después de la ofensiva general, yo ya tenía, tenía, ya tenía, este, seis hijos con mi esposa. Entonces, estamos hablando, se me murió un niño de 15 meses, me quedaron cinco. Y, y después de, bueno, yo, en ese tiempo, fui, fui capturado dos veces, una vez por la policía de hacienda y otra vez por, por los soldados. Las dos veces me amenazaron a muerte. Este, me vinculaban con los grupos guerrilleros. Entonces, este, yo, cuando ya se dio la ofensiva general de 1981, el 10 de enero, yo, la gente de mi cantón fue bombardeada, fue, todo mundo tuvo que salir, va. Y yo, cuando mataron a Monseñor Romero, yo decía, bueno, mataron a Monseñor Romero, que era el pastor de la iglesia católica y qué nomás van a hacer con nosotros, ¿verdad? Esa era mi pregunta. Y yo decía, bueno, la gente yéndose, todos mis familiares se fueron, se fueron buscando Chalatenango, buscando San Salvador, buscando lugares a donde defenderse. Y yo, todavía pensando, yo decía, bueno, si yo me voy para allá, siempre me van a matar, porque me vinculan, que soy un guerrillero, y entonces me van a matar. Si me quedo aquí con la guerrilla, también me van a matar. De ninguna manera, yo, yo, yo tenía una, no tenía una salida favorable, ¿verdad? Este, entonces, yo, le pedíamos al Monseñor Romero que me iluminara la mente y mi corazón y que me dijera a dónde podía yo quedarme, a dónde podía ser, que a dónde se iba a luchar por la verdadera justicia, si al lado del ejército o al lado de la guerrilla. Entonces, y la gente yéndose, y me decían, Chele, te vas a ir con nosotros, nos vamos, nosotros ya no podemos vivir aquí. Mi casa me la botó el mortero, me destruyeron la bomba, me botó la casa. Y entonces yo, yo, pensando, que le vaya bien, le dije yo, que le vaya bien. El último día que la gente se fue, yo estaba bajo de un palo, como este árbol que está aquí. Este, estaba yo, cuando, me dice un primo, que me va Alejandro Monge, él ya murió, ya falleció. Este, me dice, mira primo, vámonos, me dice, no te quedes, no te quedes. Entonces yo, mira gente que yo, le digo, no hay que pensar, váyanse ustedes, y yo, y yo decido después. Entonces yo dije yo, voy a consultar con mi mamá, mi mamá ya, estaba ya bastante mayor, este, y mi esposa, les digo, miren, yo les hago una propuesta a ustedes, ajá, ¿de qué? Que ustedes se vayan, para donde, busquen la familia, y yo me quedo aquí luchando, porque a mí, yo siempre siento, yo siento, pero siento que, al irme para el otro lado, me van a matar, al irme para el lado de Chalate, me van a matar. Entonces me dice mi esposa, ya lo habíamos casado por la iglesia, me dice mi esposa, me dice, no, me dice, yo, me dijo, donde vos morás, y voy a morir yo, porque lo que Dios une, no lo separa a nadie, me dijo, no lo puede separar a nadie, y mi mamá, y mi mamá me dijo lo mismo, mira hijo, yo me dijo, de los cuatro hijos que he tenido, vos eres más bien portado, no puedo dejarte solo, yo voy a morir, donde vos morás, y voy a morir yo. Entonces, sí, lo decidimos, y entonces, y nos organizamos, y nos vinimos a la montaña, nos vinimos al campamento del Alto, aquí en los ranchos, ahí, el lugar que hay en el Alto, ahí, ahí estuvimos, este, en ese, en ese momento, cuando nos organizamos en el Gramal, nos organizamos 150 gentes, entonces, este, a mí me pusieron de responsable de ese grupo de gente, en el principio, sin saber nada, los políticos del frente llegaban y me asesoraban, me decían, mira, tenés que luchar, tenemos que luchar, porque aquí la lucha es, es, es justa, pues, y me, me hablaban de la Biblia, de todo eso, de las injusticias, y todo eso, entonces, porque la guerra, aquí, para decirles que la guerra en El Salvador, se originó por la parte de las injusticias, la represión, todo eso, porque las organizaciones populares, en el caso de FECA y UTC, que eran dos organizaciones campesinas, en este departamento de Chalatenango, lucharon por exigirle al gobierno, salud, educación, trabajo, salarios dignos, y todo eso, y la respuesta fue la represión, fue la, fue la, desaparecer gente, masacrar gente, hicieron todo eso, verdad, entonces, porque yo, cuando la masacre del Zumpul, de aquí de La Jara, yo todavía no me había organizado, yo estaba en mi casa, todavía, entonces, este, entonces, bueno, me vine, para el campamento, a estar con la guerrilla, allí, en el campamento del Alto, ya había un grupo de gente, bastante grande, que lo habían desalojado, del municipio de Potónico, había estado, ya había un montón de gente, cuando yo llegué, con las 150 gente, que yo llevaba, nos hicimos 600, como 600 y algo de gente, de masas, de masas, entre mujeres, niños, ancianos, y todo, que no se podía vivir ya en estos lugares, porque la represión estaba demasiado fuerte, entonces, este, allí, bueno, el líder que tenían allí, en el Alto, él, él, se llamaba Toño Abarca, se llamaba Toño Abarca, me dice, mira Chele, me dice, aquí vamos a hacer una asamblea general, me dice, y, vamos a organizar una asamblea general, y vamos a elegir, el, el, el responsable de, de, de la gente, me dijo, ahorita, me dijo, habemos varios, pero tiene que haber un general, me dijo, un general, me dijo, este, hice en la asamblea, va, en la asamblea general, salí electo yo como presidente, del, 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 de la directiva, en de la directiva, va, entonces, me, era un, fue una situación tan difícil para mí, porque, sin saber nada, sin saber leer y escribir, había que, anotar, tenía que tener control de toda la gente, entonces, bueno, yo, pues, de todas maneras, yo acepté, va, me dice el jefe, va, no tienes que aceptarme, porque aquí, la gente, mándame, entonces, yo acepté, y empecé a trabajar, con la gente, ahí, entonces, se da el caso de que, después de la ofensiva, general, que lanzó el frente, viene la contrarrepuesta del ejército, viene un operativo como de 16 mil efectivos, a la zona, ahí, y, y, y yo allí con toda esa gente, ¿qué hacía? Entonces, fue, eso fue en marzo, la ofensiva general fue en enero, el 10 de enero, en marzo, fue, y venían, y fue en marzo, y quemaron todo, las casas, quemaron los cultivos, los granos que se tenían en las casas, todos se quemaron, los quemaron, y, entonces, este, dejó la primera guinda que yo tuve, la primera guinda, la primera experiencia de andar, liderando montones de gente, que no es cosa fácil, no es fácil, pero, bueno, Dios me ayudó, Dios me ha apoyado mucho, yo siento que Dios ha andado conmigo, todos mis pasos, me ha acompañado, y, entonces, este, yo, bueno, me dice el jefe del campamento, vamos a planificar aquí la retirada, en la noche, teníamos 11 heridos de hamaca, en el campamento, teníamos que sacar esos 11 heridos, llevarlos a un lugar, donde no les podía pasar nada, y, entonces, hicimos el plan de retirada, toda la noche lo desvelamos, como a las 1, a las 12 de la noche, comenzamos a salir, porque los soldados estaban cerquita, ya estaban bien cerca, del lugar de Tamonote, ya se habían tomado el primer campamento, que era el almendrito, ya se lo habían tomado, solo faltaba el alto, no más, que el siguiente día, lo iban a barrer, supuestamente, entonces, en esa noche, nosotros logramos salir, y empezamos, fue la primer guinda, llegamos hasta el cantón Los Amates, Santa Anita, hasta ahí, alcanzamos a llegar, hasta ahí llegamos, y allí, pasó el operativo, volvimos otra vez a los lugares, cuando yo, cuando yo, llegamos a, llegamos otra vez al alto, me dice, me dice el responsable, de todo el departamento, mirá, 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 mirá alizando, mirá Julio, me decían, va Julio, mirá Julio, el secdónimo me era Julio, mirá Julio, este, a vos te vamos a trasladar de aquí, te vas a ir con tu familia, a vivir, a hacer, a hacer un trabajo, al cantón Los Amates, con la gente, de masa del cantón Los Amates, ahí, este, en el jurisdicción de San Isidro Labrador, entonces, me trasladaron para allí, ocho días, tenía yo estar en Los Amates, cuando un, cuando la gente, la gente dormía concentrada, en el alto, en una casona, ahí se dormían varias familias, entonces, allí, allí, un mortero, que disparó al ejército, de la presa Cerrón Grande, y impactó en la casa, ahí hubieron 15 muertos, y hubo un montón de heridos, porque la gente durmiendo amontonada, este, ya yo, mire cómo Dios me ha protegido, yo me quedaba en esa casa también, yo ya estaba en Los Amates, me salvé, me decían los que, los que quedaron vivos, tenés suerte, el julio, tenés una gran suerte, Dios te quiere, fíjate que esto y esto lo ha pasado a nosotros, y vos estás tranquilo aquí. La guinda consiste en que, el ejército viene, haciendo un operativo, una operación de tierra arrasada, vienen matando todo lo que encuentran, por el camino, por el paso, donde pasan, destruyen todo, y uno tiene que salir a huir, para defender la vida, en eso consiste la guinda, es buscar refugio, a dónde defenderse, de un operativo militar. a veces duraba una semana, a veces duraban 15 días, hubieron operativos que duraban tres meses, también, por ejemplo, el operativo Carreño, el operativo Fénix en Guazapa, duró tres meses, y entonces, la gente, le costaba para vivir, no era fácil, ¿verdad? Había que buscar a dónde, a dónde defenderse, a veces nos quedábamos enterrados en la tierra, en cuevas, en hoyos, en tatuas, que nosotros mismos hacíamos, para poderlos defender, no era fácil, en eso consiste la guinda. No era fácil, porque, bueno, había que ir al frente, ir uno adelante, de la gente, para que la gente lo siguiera, y la gente siempre buscaba a su líder, a su líder, aquí, aquí, digamos, surgimos muchos líderes, que lideramos mucha gente, y en el caso mío, tuve dos experiencias, de guinda, fuerte, que fue la de mayo, fue la de marzo, y fue la de mayo, ajá, este, del 82, esa fue otra guinda, que, en cabaña, había un operativo fuerte, las masas de cabaña, el frente, las saca para Chalate, y las trae, y las va a concentrar, al cantón donde yo estaba, donde yo vivía, donde yo estaba con la gente, allí, en ese lugar, habíamos como, casi como unas mil, quinientas gentes, cuando, ese fue en mayo del 82, eso fue terrible, eso fue terrible, este, resulta de que nosotros, tenemos el plan de retirada, buscando para el lado del roble, por allá, la curía, subiéndose este cerro, de la bola, que se mienta tanto, este, entonces, este, ahí, pasó de que, el batallón belloso, este, estaba preparando, estaba, en Estados Unidos, en la escuela, en las Américas, de Estados Unidos, entonces, el batallón belloso, venía a estrenarse, el primero, la primera ofensiva, que iba a lanzar, y entró por el lado de Potónico, por el lado de Los Ranchos, por el lado de Cancasque, y nosotros estamos en Los Amates, que es la, la parte baja, de, de la presa, 5 de noviembre, y entonces, este, y resulta de que, estábamos toda la, toda la gente concentrada, ahí iba, es un plan ahí, es una planada, ahí estábamos concentrados, yo, la gente de mi, de mi lugar, de mi lugar, la tenía aparte, y la otra gente, que venía, venido de cabaña, y todo eso, estaban, y otras, otras, otras comunidades, estaban aparte, entonces, cuando el que estaba de posta, en un cerro, que yo lo tenía ahí, vigilando, la entrada, de los soldados, me mandó un correo, y me decía, mira, mira Julio, fíjate que, los soldados vienen llegando a San Isidro, ahorita, entonces, yo le, iba yo, y le comunicaba a mi jefe, y lo decía a mi responsable, esto y esto, pasa, los soldados vienen, no, no te preocupes, me decían, ahí fue un poco de atendimiento, de los jefes, este, no, no te preocupes, son los compas, los que vienen a dar seguridad, para salir de aquí, y que, cuando sentimos, como a las cuatro y media de la tarde, los teníamos topaditos ya, cerquita, yo tuve gran suerte, gran dicha, porque la, la gente, yo, la, la gente que yo, que yo lideraba, la tenía bien, bien adiestrada, bien, bien, concientizada, como teníamos que hacer, para un, al momento de una, de una retirada, entonces, salimos, yo me fui buscando, buscando San Isidro, luego, me, me toparon los soldados, por un frente, así, había tres guerrilleros armados, esos me hicieron la retirada a mí, y me dijeron, me hice por este lado, y me fui yo con la gente, por otro lado, la columna de gente, yo adelante, la columna de gente, por detrás de mí, va, entonces, vinimos, vinimos a parar, aquí a Hacienda Vieja, al cerro Hacienda Vieja, allí, de ahí, los soldados, ya estaban en Hacienda Vieja, y estaban en la altura, en la altura, del río Zumpul, ahí en la altura, aquel cerrito, antes de entrar aquí, al turicentro, en el cerrito, ahí estaban los soldados, entonces, yo, ahí, ahí sí me puse yo pensativo, verdad, porque allí, allí, si hubiéramos amanecido allí, no estuviéramos contando el cuento, porque, los soldados en Hacienda Vieja, disparaban para el cerro, caracito, los niños como él, niñas, siéntense por favor, este, los niños lloraban, y yo qué hacía, un poquito de alcohol, le echaba agua y azúcar, y le daban los niños, porque se durmieran, se jondearon y se durmieran, los niños, entonces, yo salí allí, con ese, de ese lugar, salí con 190 agentes, salí yo, 190 agentes, llevaba, entonces, mandé una, unos tres milicianos, a explorar la calle, a ver cómo estaba la pasada, para ver cómo estaba el movimiento, de los soldados allí, entonces, y los compas vinieron, vinieron los compañeros, vinieron a hacer la exploración, y subieron al cerro, como una hora, de las nueve de la noche, y me dijeron, mira, los soldados patrullan, casi cada, cada hora, hacen un patrullaje, del Dumpul, a Hacienda Vieja, y así están, se viceversan, rato vienen de aquí, rato vienen de aquí, a explorar la calle, entonces yo, en voz baja, porque estamos bastante cerca, en voz baja, le digo yo a la gente, este, los vamos a salir, hoy está misma noche, y de aquí, de todas maneras, aquí, les digo, revolución o muerte, aquí no queda otro camino, o los matan, o vivimos, pero aquí no nos podemos quedar, porque mañana, aquí este cerro, lo van a tomar los soldados, y aquí los van a matar, incluso un responsable, superior que mí, porque yo era un dirigente, de base pues, entonces, pero ahí andaba un señor, que se llama Chepe Santo, que vive en Guargila, ahí está el señor, y él no levantaba cabeza, pues no decía nada, él callado, solo como quizás, solo pensando, en que se iba a morir, entonces, le digo mire, vamos a salir de aquí, y como pensás, me dice el señor, don Chepe Santo, pero en lugar de él, que era mi jefe, este, dame una orientación, yo se la daba a él, le digo mire, vamos a ir de un modo, nos vamos a bajar de cerro, por este lado, vamos a arrollar todo el cerro, nos vamos a bajar, y al llegar al plan, antes de unos 50 metros, salir a la calle, nos vamos a hacer un montón, toditito el mundo, vamos a llegar allí, nos vamos a hacer un montón, y cuando ya estemos todos allí, vamos a hacer una sola salida, de un solo tope, a la calle, y nos pasamos la calle, de la calle para allá, y allí a otra cosa, y así fue, Dios me ayudó, el señor estuvo conmigo, el señor Romero me acompañaba, yo, iba adelante, y iba preguntando, suavecito, y ahí vienen todos, vienen todos, sí, vienen todos, cuando ya llegó el último, ya llegó el último, ya estamos todos aquí, entonces en este momento, todito el mundo, a ponerle, toda la energía al cuerpo, para pasar la calle, menos mal, no habían cercos allí, no habían alambrados, y lo pasamos, entonces pasamos, entre medio, entre medio, que hubo unos conacastones, que están antes de llegar al turismo, en aquella calle, allí propiamente, allí lo pasamos, y salimos, y lo pasamos, donde íbamos al potreo, al otro lado, lo salimos, lo salimos del cerco, que tenían los militares, entonces, nosotros, salimos, caminamos, llegamos cerca de Llano Verde, un cantón de aquí, ahí estaban los chiqueros, cuando miramos las lámparas, cerquita, los retrocedimos, y le dimos, como de noche va, le dimos de regreso, y le dimos, fuimos a amanecer, a las cinco de la mañana, llegamos al portillo, de los guardados, al portillo de los guardados, ahí amanecimos, ahí descansamos un rato, y ahí le pegamos, para el lado de la montañona, pero para no hacer, tan larga la guinda, esa guinda, duró 22 días, llegamos hasta la laguna pueblo, hasta Potrerillo, un lugar de Potrerillo, que se llama un cantón, que está ya en la frontera, con Honduras, ahí, hasta ahí ya nos vamos a llegar, mire, todo el mundo, descalzos, los pies heridos, chorreando sangre, los niños muriéndose, de hambre, de nutridos, y bueno, y ahí, bueno, pasó el operativo, de regreso, otra vez, este, a los lugares, a los lugares que teníamos, que teníamos, donde vivíamos, a los lugares, pasamos, mi mamá se me cayó allá, en la montañona, se me descolumnó de aquí, y fue terrible, y entonces ahí nos vinimos, logramos llegar otra vez, a los amates, ahí nos habían, nos habían chapeado las milpas, nos habían quemado, todo lo que teníamos, las casas les habían dado, las casitas les habían dado juego, era un desastre, entonces, en julio, en julio del 82, se me murió mi esposa, se me murió mi esposa, de fiebre tifoidea, y me quedaron cinco hijos, cinco hijos, y con los cinco hijos, a mí me tocaba que andar guindeando, y haciendo las tareas de la revolución, para un lado y para el otro, y entonces, bueno, en, en, el 25 de diciembre, del 82, también se me muere mi mamá, y me quedo yo solito, yo solito, con, 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 con mis cinco hijos, y una niña tiernita, que mi esposa me dejó de 11 meses, esa la andé yo aquí, en el pecho aquí, en la guinda, eso fue terrible, eso fue terrible, le digo, eso fue un sufrimiento, que yo, yo, caliente, le hacía frente por mis hijos, y no que capaz, hasta que ya se me hubiera, querido suicidar, más, porque era un sufrimiento terrible, sin comida, sin ropa, sin medicina, sin, sin casa donde vivir, más que los montes, las quebradas, los zanjones, las, las cuevas, ahí, 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 ahí pasábamos, porque el operativo, era terrible, era, consecuentemente, si no era el operativo, militar, terrestriamente, venían los bombardeos, de los aviones, los bordereos de Chalate, en Chalate, en la cierpe, en el lugar de la cierpe, barrio de la cierpe, tenían una batería, de, de cuatro cañones 120, y eso lo disparaban para acá, chiflaban aquí las bombas, por, todos los días, todas las noches, en la noche uno casi no dormía, en el día, un poco más tranquilo, pero en la noche era difícil, por una bomba que le cayera a uno, desospresivamente. Se asesoraba a la gente, se les explicaba, cómo tenía que hacer, primero era la disciplina, ser disciplinado, no hacer bulla, no alumbrar, no, eso, verdad, y entonces, y, y a la hora de ir caminando, si era de noche, y se veía enemigos cerca, a la gente les decía, de que no, que no fuera a hablar, no queda en secreto, todo era en secreto, ajá, y así, 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 pasamos muchas, muchas, muchas veces con ese ritmo de, de cosas, va, así, que sin disciplina, uno se muere, fácilmente, facilita, la disciplina, cuenta, cuenta, que es un 80% de seguridad de su vida, la disciplina, si usted no es un hombre disciplinado, cualquier problema va a tener, verdad, la disciplina cuenta mucho, entonces, así, y a la gente, le, digamos, que en el día, les explicábamos, por dónde, las rutas de retirada que teníamos, por dónde íbamos a salir, y todo eso, ajá, entonces, vaya, entonces, se da, se da el caso de que viene, viene el operativo Fénix en Chalate, en Guazapa, perdón, en Guazapa, sacan la gente de masas de Guazapa, y la tiran a Chalatenango, porque aquí vive un poco más espacio, fronterizo con Honduras, prestaba más condiciones para defender la gente, que Guazapa, que es un lugar, territorio muy pequeño, la pasan para acá, me tocó liderar a mí gente de Guazapa, gente de cabaña, que no conocían aquí, y entonces, fue difícil para mí eso, porque la organización tenía mucha confianza conmigo, y me tenía mucha fe, porque era disciplinado yo, era disciplinado, y cumplía con las tareas que me decían, entonces, entonces resulta de que, viene Guazapa, Guazapa 10, le decían Guazapa 10, primero, era un operativo en Guazapa, después se pasa para Chalatenango, el operativo Chávez Carreño, era el nombre, el operativo llevaba el nombre, de un teniente que había muerto en combate, de apellido Carreño, le pusieron Chávez Carreño al operativo, entonces, eso fue ya, hablamos ya del 86, entonces, yo siempre estaba en Los Amates, bueno, era de la Junta del Poder Popular, subregional, porque nosotros tenemos aquí nuestra propia estructura, donde coordinábamos todas las cosas que hacíamos, para la educación, la salud, la producción, y todo eso era organizado, era organizado, entonces, este, y un 5 de marzo, estando en Los Amates, como a las 9 de la noche, me llegó un telegrama del comandante Dubla Santa María, que estaba en la montañona, y me dice, mira, mira Julio, alerta, alerta las bases que tenemos a tu mando, y orientalos a que hay que hacer el plan de retirada, porque hay que salir, porque el operativo, este operativo viene para tres meses, para tres meses, ya lo habían captado ellos por la inteligencia, para tres meses, entonces tenemos que salir, entonces, bueno, a esa hora yo me levanto, inmediatamente, y mando correos al Portillo, al Norte, a Tequeque, a Los Dubones, a todos lados, a todos lados, las comunidades que yo coordinaba, entonces, y en la madrugada, les digo, las juntamos en tal parte, deja un punto, un punto de concentración, fue el río Zumpul, ahí, todas las comunidades de Iquiba, las otras comunidades, las íbamos a pasar sacando, que están más, más aquí al oriente, entonces, y entonces, este, bueno, salimos para, ese día, ya, a lo mejor es día cinco, día seis, siete, ocho, y nueve, voy a estar solo metido en cuevas, en zanjones, ahí, porque los bombardeos, eran terribles, los bombardeos, entonces, yo logré llegar yo, el día, el día nueve, a las cinco, a las cinco de la tarde, llegué a un lugar clínico, el Chupamiel, en la cañada, que es la frontera con Honduras, con Arcatao hacia arriba, ahí estaba un campamento guerrillero, ahí, los comandantes estaban ahí, entonces, entonces, yo, estaba ahí, en una quebrada, y, pasaban los helicópteros bajitos, que rastreaban la, la tierra, entonces, entonces, este, como a las siete de la noche, me mandaron, me dio un telegrama, me decían, que me hiciera presente, con toda la gente que yo andaba, a la cañada, entonces, yo agarro las maletas, y me voy, va, llevo a la cañada, entonces, allá, fue llegando, me decían, mira, hay una misión para vos, ajá, cuál es la misión, ya me explicaron, mira, vos te vas a ir, desde este momento, con este grupo de gente que andás, te vas a ir, para el Zapotal, ahí van a estar los compas, esperándote, en el Zapotal, mire, entonces, la noche del nueve, la, la, el día, el día diez, la noche del diez, fue el camino, caminar y caminar, por todas las faldas, del río, de la frontera, entre Honduras y El Salvador, entre Honduras y El Salvador, caminando, pues, llegamos, llegamos el día, el día diez, a la noche, llegamos, ya como una hora, las once de la noche, llegamos al Zapotal, ahí estaban los compas, esperándolo, allí, como sabían que íbamos sin comer, y sin nada, la gente, bien agotada la gente, los tenían un arroz, un zancochado, ahí, y entonces, y la gente con ganas, yo no quise comer, pero la gente, toda la gente se me enfermó, éramos, éramos, ciento veintiséis familias, las que íbamos ahí, en ese grupo, entonces, cuando, ya era parte de madrugadita, llegan, como a las dos de la mañana, llegan y me dicen a mí, mira Julio, levantá a la gente, porque no podemos estarlos aquí, el enemigo está en las vueltas, un municipio pegado, está en las vueltas, y aquí los van a matar la gente, no, no podemos estarlos aquí, entonces, los compas, habían conseguido dos camiones, dos camiones, habían ido a traerlos a Ojos de Agua, y nos llevaron en dos camiones, hasta la laguna Pueblo, a un lugar que les dicen los Prados, ahí llegamos como a las cinco de la mañana, los soldados cerquita también, ahí el puesto de militares, en la laguna, entonces, al amanecer, nos dice la María Chichilcova, mire compa, ustedes no se pueden quedar aquí, démosle, y, los llevaron a un lugar, que le dicen al Plan Chino, ya hablamos, ya este, el día 11, ya 11, ya, de marzo, sí de marzo, ajá, entonces, los llevaron al lugar del Plan Chino, que el Plan Chino, ya es territorio hondureño, nosotros ya estábamos afuera del operativo, entonces, en ese día, en la tarde, en la tarde, ese día 11 en la tarde, nosotros sin comer, y sin nada, nos fueron a conseguir un medio maizillo, para que las mujeres molieran unas piedras, ahí unas tortillas, todas chancas, y para darle a los niños siquiera, entonces, entonces, cuando, ya como a las cinco de la tarde, llegó la comandante Susana, llegó el comandante Dubla, llegó la María Chichilco, y ya me sacaron a mí, y sacaron a Manuel Cartagena, a don Teodoro, a don Israel, lo sacaron, y ya nos hicieron conciencia, de lo que teníamos que hacer, va, el operativo había hecho un desastre, en toda esta zona aquí, era un desastre que había dejado, entonces, hay un plan, para ustedes hay un plan, ajá, ¿cuál es el plan? Que se vayan, que se van a ir a tomar la iglesia de sus nombres María, para hacer, montar allí, una conferencia de prensa, para denunciar el operativo, a nivel nacional, a nivel internacional, para que el mundo se dé cuenta, lo que el ejército está haciendo, contra la gente aquí, entonces, ustedes se van a ir, y vamos a pedir, a través de la Jora 1 Martín, ellos van a pedir, al Socorro Jurídico, la Cronología Internacional, y todos los organismos, de derechos humanos, entonces, bueno pues, la gente, es triste eso, mire, como lloraba la gente, que no quería ir, porque sabíamos, íbamos de carne de cañón, pues va, íbamos a un momento difícil, o llegábamos, o los mataban en el camino, entonces, y empezamos a caminar, salimos a las 7 de la noche, del plan chino, de los domes María, todita la santa noche, fue de caminar, a las 5 y media de la mañana, íbamos llegando, los domes María, y a nosotros, llegamos, solo habíamos tomado la iglesia, y habíamos salido, a hablar con los sacerdotes, de la parroquia, a decirles que estábamos ahí, porque estábamos ahí, para que ellos también, supieran, si algo nos pasaba, y los sacerdotes, bien enojados, bien bravos, usted es un guerrillero, usted viene de la zona de Arcata, usted es un guerrillero, usted es maña, que tiende a ser tan agresiva, entonces, y no podían convencer, no podían convencerlos, entonces, yo le digo a los sacerdotes, miren, miren padre, le digo, van a disculpar, lo que les voy a decir, pero, nosotros, venimos, es cierto, venimos de las zonas controladas, por la guerrilla, es cierto, no lo vamos a negar, pero en este momento, nosotros sabemos, que la iglesia, tiene una responsabilidad, y la responsabilidad, es de cuidar a sus ovejas, el pastor, tiene, Jesús, dejó las 99 ovejas, y buscó la oveja, la oveja descarriada, para salvarla, nosotros somos la oveja descarriada, si ustedes no hacen nada por nosotros, pues sí, ahí su conciencia les queda, yo les dije claramente, entonces, me dijeron, así como vos hablás, me dijeron, se entiende más, me dijeron, porque los otros, no llegaban mucho, al fondo va, entonces yo, sí les dije la verdad va, entonces, vamos a ir a ver la gente, cuando nosotros bajamos, del convento, a la iglesia, ya, ya, estaban ya los militares alrededor, ya estaban militarizadas, la cuarta brigada de infantería, ya estaba ahí, entonces, ahí nos estuvieron encerrados, todo el día, la gente de José María, bien solidaria, llegaron con comida, con leche, con fresco, para el chocolate, para los niños, y todo eso, para los señores va, entonces, este, la gente se portó bien, entonces, ahí estuvimos va, como a las 10 de la mañana, entraron como 15 soldados, adentro de la iglesia, donde estaba la gente, llegaron a revisar, a registrar, ahí no andábamos armas, nosotros va, y que eso, el tilichito viejo ahí, entonces, se salieron va, como, a la una de la tarde, dentro un oficial, el oficial, y se puso a hablarnos, ahí cosas, verdad, de Cuba, cosas de, de cosas de, de los comunistas, del, así, de los subversivos, que nosotros los comíamos los niños, que nosotros hacíamos ceniza a los niños, que a los ancianos le hacíamos jabón, que, y hablando cosas, entonces, y entonces, pero bien, dijo usted, aquí usted tranquilo, dijo, no le pasa nada, dijo, la fuerza llamada está para protegerlos, dijo, y la fuerza llamada es democrática, dijo, y así, dijo, tranquilo, dijo, no, no se preocupen, entonces, pasó, le dijo yo a los compañeros, recemos el rosario de Dios, pidámosle a Dios que nos ayude, para que salgamos bien de esto, entonces, rezamos el rosario, mandábamos un señor que era el celebrador de la palabra, iba en el equipo de conducción, y entonces, entonces, rezamos el rosario, como una hora, casi como a las dos de la tarde, tantito habíamos salido nosotros de rezar, esperaron que terminábamos de rezar nosotros, cuando otra vez dentro del oficial, con todos los soldados adentro, y ya nos dicen, y empiezan a hablarlos otra vez, y a hablar las cosas, que ellos tenían la orden de llevarlos a nosotros, capturados, porque el coronel le había dado la orden, que había que prestarlos la seguridad a nosotros, dándolos paz ahí, entonces, le digo yo al teniente, eso me causó problema a mí, porque a mí, esa noche me iban a matar, no me mataron, porque yo soy grande, como yo le digo, entonces, le digo yo al oficial, mire, mire mi teniente, yo como conocía bien las barras de todos, los grados, mire mi teniente, quiero decirle una cosa, ajá, ajá, hablar puede, porque querés hablar, hablar puede, me dijo, mire, en el artículo, tal, del acuerdo, tratado internacional, en Suiza, en el artículo tal, expresa, explícitamente, que, la población civil, desarmada, puede vivir, junto con el ejército, cada vez y cuando no tenga arma, y puede estar, junto con la guerrilla, cada vez que no tenga arma, si está desarmado, no, 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 ningún problema, y por qué usted lo va a sacar a la fuerza de aquí, no estamos aquí con permiso de los sacerdotes, nosotros estamos aquí, haciéndole daño a nadie, entonces, ajá, es para que juegue eso, ocho soldados, me pusieron las metralladoras aquí, los fusiles, me levantaron para arriba, y entonces, y la gente se puso a llorar, las mujeres llorando, los niños llorando, y bueno, y ya tenían los dos camiones listos, y acharlos a los camiones, en un camión las mujeres con los niños, en otro, en otro camión los hombres, y entonces, y entonces, y yo había, había hecho conciencia con mis hijos, de que si me sacaban a mí solo, que no me dejaran solo, que ellos se fueran conmigo, y lo logré, logré, a la hora de, a la hora de que me echaron el camión a mí, los niños se me metieron ahí, la Eva, la Juanita, Jaime, Rubén, entonces, y iba, entonces, bueno, y partimos, eso ya estamos hablando como una hora, casi como a las cuatro y media, casi a las cinco de la tarde, y salimos, rumbo al DM1, Chalate, al llegar al retén, en la calle, del Troncal del Norte, le llegaron a un retén, le dice el sargento que estaba ahí, iba, le dice al que venía en el camión, custodiando a nosotros, mirar, le dice, hay, hay llevarle un hombre, le dijo, que se llama, que se llama, Jurano de Tal, le dijo, es un hombre colorado, Chele Colorado, le dijo, este me lo bajá, le dijo, frente a la comandancia de la guardia, en la comandancia de la guardia, ahí me lo dejá, le dijo, ahí me lo dejá, entonces, entonces, mire, fue difícil para mí eso, entonces, yo ya, ya venía sabedor, que me, y ya, yo sabía quién era la guardia nacional, quién era la policía de hacienda, va, como eran de, trapercibo, y que eso sí, de verdad, mataban y golpeaban, entonces, bueno, pues, vinimos, llegando al debillo del limón, después de que había su linera, estaba Torretén, lo mismo le dice al tipo, y allí, bueno, llegamos a Chalate, allí, al atrio de la catedral, entonces, mire cómo, cómo, cómo Dios, cómo las cosas, Dios las va, las va poniendo, en su regla, en su camino, habían doce camiones, cargados de tropas, que venían a combatir otra vez aquí, venían para acá, le dice un jefe ahí, al de la, al de la pluma, esos dos camiones que están ahí, le dijo, no los dejes entrar, le dijo, mientras le dijo, no salgan estos doce camiones, que van para el catálogo, le dijo, entonces, los motoristas de los camiones, nosotros llevamos, iban nerviosos, iban temblorosos, no, 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 y, y no sé cómo, mire usted que, hablamos ya casi como cerca de las seis de la tarde, no, no sé cómo sucedió de que el, el que estaba en la pluma, levantó, levantó la pluma y la, y la dejó levantada, en ese medio, los, los motoristas de los camiones, digamos nosotros, se metieron, y, y nos fueron a, 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 a tirar, al, al portal, de la alcaldía municipal de Chalate, entonces, y la comandación, yo mirando los guardiones, va, que estaban enfrente de la catedral, porque ahí, en el atrio, ahí estaba la comandación de la guardia, pegada al cuartel, yo, solo esperaba que me bajaran, pues no me, no me bajaron, va, pero para decirles, para decirles, esa noche, para mí fue un martirio, fue una cosa terrible, me sacaron, 12 veces a interrogatoria, en la noche, y para sacar mi formación, mi formación, de todo lo que, supuestamente, que decía que yo era el que sabía, todo, y que era el dirigente, del, del grupo de gente, y todo eso, entonces, el último que me, que me interrogó, fue el mayor Ascona, un mayor, chiquitillo, así, de los más malos, que había en Chalate, era un gran asesino, este, entonces, mire como son las cosas, bueno, eso fue como a las 4 de la mañana, ya, ya amaneciendo el día, ya terminando desde la noche, entonces, cuando yo, me llegó a sacarme, dos soldados a sacarme, me dijeron, ¿por qué iba a, con mi mayor, va a platicar? A mí no me había sacado nadie, ninguno, de los enterradores, me había sacado ninguna información, porque yo, me la, invano así, por así, yo, eso, eso me ha valido, que Dios, siempre me ha iluminado, siempre, pero, ¿por qué ando con él? Entonces, mire, ¿cómo aparece, cómo aparece la cosa? Venían los claros del día, ya, cuando de presto, el, el, el mayor me dijo, mira, si no colaboras conmigo, ya te mando a matar, así, me dijo, de un solo viaje, ya te mando a matar, entonces, sí, pues sí, le digo, va, si usted me quiere matar, máte, estoy en sus manos, le digo, lo que yo le digo, que van a matar a un inocente, le digo, que yo no le hago daño a nadie, porque, es cierto, pues, yo nunca, en la revolución, a nadie le hice daño, eso me puede castigar Dios, estoy mintiendo, porque, yo no anduve armado, yo anduve siempre sin nada, entonces, este, cuando de presto, aparece una, una, una señora, llorando, llorando, pero era un llanto terrible, y le decía, mayor, mayor, le decía, mayor, mayor, le decía, mire, que me capturaron a mi hijo, le dijo, me lo trajeron los soldados para el cuartel, para que vaya a pelear con la guerrilla, y me lo van a matar, yo no quiero que me lo mate, por favor, vaya a sacármelo, le decía, démelo, por favor, mayor, le decía, usted, usted es el jefe, démelo, entonces, me dice, mayor, a mí, va, quédate aquí, me dice, voy a sacar ese hombre, a esta mujer, me dijo, y, y, y cuando venga, cuando venga, seguimos hablando, entonces, y se juega, el mayor, va, yo, para mí, que, que el ángel, el ángel de la guardia, es lo que queremos, va, tenemos fe en Dios, va, creemos en la Virgen, en Cristo, Jesús, y todo eso, entonces, yo dije, bueno, esta es la Virgen María, y es la que he venido, pasaba, yo iba calculando, dije yo, bueno, dos minutos, tres minutos, cuatro minutos, casi contaba, lo llevaba, yo iba contando, va, entonces, este, ya cuando consideré, que tenía unos 15 minutos, y el mayor no llegó, dije yo, yo me voy, y me salgo, me levanto, y me voy, a meterme en medio, de toda la gente, y me eché una toalla curtida, que andaba en la cara, con un ojo, mirando así, a ver si venían, a sacarme, o no, y amaneció el día, ajá, cuando amaneció el día, ya apareció el coronel Cáceres Cabrera, va, dándole una gran charla, ahí va, y yo andaba en mi grupo, en ese grupo, andaba un señor, que estaba, estaba enajenado, estaba enfermo de la mente, él hablaba de disparatos, ya, ya no, ya no sabía, qué es lo que hacía, y usted es un comunista, lo decía, y el, el loquito ese, le decía que sí, entonces yo le dije al coronel, va, mi coronel, le digo, este señor está enfermo, le digo, señor está, está enfermo, él está loco, no le hagas caso lo que le dice, yo estoy de valor decirle al coronel, este, entonces, bueno, ahí pasamos, lo estuvieron todito el día, ahí todito el día, llegó a las ocho, a las siete y media de la mañana, llegó la Cruz Roja Internacional, y, y entonces, y ya comenzaron a negociar con el coronel, y ya, ya no fueron, negociando el trato, ya no daban agua, no daban comida, ya, el trato era diferente, va, como ya estaban los, ahí los organismos de, de, de Cruz Roja Internacional, entonces, mire, a las cinco, hasta las cinco de la tarde, lograron los, los, el acuerdo, el acuerdo para que nos dieran, el coronel quería dejarlos ahí, en, en el, en el cuartel, y los investigando uno por uno, y uno por uno, y le dando, ahí le dando, la salida o la matada, así va, entonces, eso fue terrible, a las cinco de la tarde, dijo, dijo el oficial de la Cruz Roja, el jefe, señores, le dijo, le dijo, le dijo, el coronel que le, nos preguntara, si estábamos dispuestos a irnos con ellos, o quedarse allí, la, la última, la última palabra, la tienen ellos, le dijo, el coronel, que ellos decidan, le dijo, entonces, y la gente, y la gente, como sabían que yo, el que decidía, me volteaban a ver, unos con las lágrimas en la puerta, los ojos, me volteaban a ver, y, a ver, y yo les decía señas, así va, que los íbamos, así va, así, cuando tenía chance, les decía señas, que sí va, entonces, bueno, y me dice el oficial, se dijeron de mí, y usted señor, ¿qué piensa? Nosotros los vamos, les vamos todos, aquí no se quede nadie, toditos los vamos, les dijo, si ustedes nos dan apoyo, nos lleven todos, entonces, dijo al teléfono, a la sede de la Cruz Roja, a pedir dos camiones, y nos echa, a esa hora, ahí nos echaron agua, y cositas así, y nos dan, como a las seis y media de la tarde, íbamos llegando a Calle Real, a Popa, allí, allí estuvimos, allí estuvimos en la Popa, refugiados, ajá, tres meses, quince días, y siempre, cuando llego al refugio, bueno, yo ya quería descansar, descansarme un poco, porque estaba cansado, súper cansado, y agotado, yo pechito, y comenzamos a estar en el refugio, empezamos a organizar en el refugio, había que trabajar, había que hacer milpa, había que hacer hortaliza, había que sembrar de todo, iba, y había dos hermanas, dos hermanas, ahí, religiosas, y dijeron un día, bueno, dijeron, hay que hacer una asamblea con todos los refugiados, y hay que elegir el dirigente que va a dirigir esta gente, porque así nomás, nosotros no podemos comunicarlos con todos, es imposible, entonces, y dijeron hacer la gran asamblea, ahí, otra vez me volvieron a elegir a mí de presidente, ahí, mire, en ese lugar, éramos, éramos como 875 refugiados, con, sí, como 875, cerca de los mil éramos, grupo de gente grande, y entonces, y comenzamos, entonces, de ahí comenzamos, y nos coordinamos, con, con el comité pro desplazado, CRIBDES del Salvador, que hoy se llama, asociación, para el desarrollo del Salvador, CRIBDES, este, para hacer la lucha, porque el plan, el plan era, el plan era, tomar iglesia de San María, para hacer una gestión, para venir a retornar, a hacer la repoblación de las flores, y entonces, y comenzamos, allá, yo sin cédula, sin papeles, pues, me tocaba que salir del refugio, a coordinar, con los, con los otros líderes, de los otros, de los refugios, de calle Real, calle Real, no estamos en calle Real, Domus María, San José de la Montaña, y todos los refugiados dispersos, que habían, había que reunirlos, para ver, para hacer la lucha, y comenzamos, a hacer la lucha, y la primera, la primera embajada, que fuimos, a pedir apoyo, fue, la embajada de Venezuela, fuimos a la embajada de España, a la embajada de Estados Unidos, a varias embajadas, a muchas embajadas, y tuvimos, estuvimos tan atrevidos, que fuimos, a pedir apoyo, al alto mando, de la fuerza armada, en un, con un gran, gran contingente, de refugiados, y, y ahí, ese día, que fuimos al alto mando, hablar con el general Blandón, que no los recibió, por supuesto, que no los iba a recibir el hombre, nos metió, cinco cercos, de militares, de soldados, al contorno, capturados, tuvimos toditos, el tanto día ahí, pero, el comité de madres, de, de, políticos desaparecidos, es una, es una, organización de mujeres, que llama, comité de madres, de desaparecidos, y presos políticos, ellos luchaban, por eso, ellas, rompieron el cerco, y cuando sintieron, vinieron a sentir, los militares, los vimos salido todos, y no nos lo lograron, no nos lo capturaron, ni uno, siquiera lo capturaron, y lo salimos, y empezamos, bueno, después, la iglesia católica, ya habíamos hablado, con el monseñor Rivera, pues, monseñor Rivera, estuvo aquí, estuvo aquí antes, en el 85, estuvo aquí, buscando la hija de Duarte, que la habían secuestrado, la guerrilla, entonces, y nosotros, tuvimos la oportunidad, de hablar con él, en el Zapotal, y él se comprometió, con nosotros, que iba a venir, a hacer una gira, aquí, en enero, vino aquí, a las flores, y a Arcatao, ahí estuvimos reunidos, con él, testimonios y todo, de la gente, con el sufrimiento de la gente, el señor, el monseñor, se comprometió, a que nos iba a apoyar, para que hiciéramos, esta repoblación, entonces, así fue, entonces, luchamos, a tres meses, quince días, estuvimos en lucha, a los tres meses, quince días, el 20 de junio, del 86, el retorno, hicimos una misa, una misa, de acción de gracia, en catedral, la dio, la celebró, el monseñor, Urioste, hoy ya, ya fallecido, y, perdón, y, bueno, salimos a las nueve, jueves a las ocho, de la mañana, la misa, desgraciadamente, allí, los medios, de comunicación, llegaron, y yo estaba, en la entrada, de la catedral, y, y me ponen el micrófono, aquí, cuál es el objetivo, que por qué veníamos para las flores, y ya, les expliqué yo, ya les dije, nosotros habíamos hecho una conferencia de prensa, va, y, entonces, este, y, ya les dije, bueno, salimos, traíamos como tres camiones, cargados de lámina, madera, comida, frijol, arroz, azúcar, maíz, y lámina, y clavo, cuartón, madera, y, como tres, como tres autobuses, para, y salimos, salimos, a esa hora, a caer al retén de Colima, el retén famoso de Colima, tuvo tanta fama, que, entonces, allí, nos pararon, nos dijeron, para dónde veníamos, nosotros les explicamos, les dijimos, por dónde veníamos, traíamos un equipo, un, un sacerdote reverendo, de Estados Unidos, de San Francisco, venía, liderando el equipo, venían religiosas, venía ese padre, venían unos laicos, mexicanos, también, con nosotros, y, de Estados Unidos, venían dos religiosas, también, de España venía una, una, que no me recuerdo, cómo se llama, que me he olvidado el nombre, pero de España venía una, María de Jesús, creo que se llamaba, María de Jesús, sí, entonces, ahí los tuvieron, desde, como, hablamos de, como a las diez y media, hasta, como a las tres de la tarde, a las cuatro de la tarde, los tuvieron allí, que no nos dejan pasar, nos dieron vuelta, los camiones de regreso, les dijeron, ustedes ven de vuelta, aquí no van a pasar, porque el lugar donde van, no es permitido, porque ahí está, está la guerrilla, está minado, y ustedes a morir van a ir, y después a nosotros, los van a culpar, en ese tiempo, ya los derechos humanos, ya estaban entrando, ya, en serio, aquí iba, entonces, mire, pues entonces, le, le, le dije el reverendo, le dije el reverendo, mire el señor, él con la Biblia en la mano, este, aquí el pasaje, el génesis, cuando Moisés sacó a su pueblo, de la escravitud, y lo llevó a la tierra prometida, le dijo, esta gente, le dijo, es gente trabajadora, gente campesina, gente que quiere trabajar, no quiere estar comiendo de balde, entonces, y, pero no, dijo, dijo el teniente, dijo el oficial, voy a hablar con mi coronel, voy a hablar con mi coronel, entonces, dijo hablar con el coronel, entonces, y ya le explicó, va, al coronel, lo que pasaba, entonces, y quieren ver la presencia, soy aquí, le digo, entonces, el viejo coronel, se vino de la cuarta brigada, a Colima, y venía vestido desde blanquito, bien con un gran sombrerón así, como que era campesino, haciéndose pasar que era un campesino, y entonces, y empieza a dar los pajas, iba, dando los pajas, este, pues sí, le dijo, pero nosotros lo que queremos es de usted, el favor que nos haga, de que nos dé el permiso para pasar con esta gente, entonces, y no, pues sí, que no sé qué, hablando de que él, él también era campesino, trabajador, y que le gustaba trabajar la tierra, le dije a una señora, una señora, como siempre las mujeres son, son bastante adhesivas, le dije a una señora, pero usted es el coronel, le dije, ¿por qué es el coronel? y yo ando de civil, yo no soy ningún coronel, y esa gran pistola que tiene trabada, ¿y qué le dijo? ¿qué pasa? a esa pistola, ¿y a quién daba la pistola? pues al final dijo el señor, bueno, yo dijo, si ustedes quieren irse, váyanse, pero no es responsable lo que les puede pasar, tío, entonces, pero si quieren ir, váyanse, entonces a esa guardia nos dio el chance, a los camiones, y a los buses, y al caminar, a Echalate, con el cáncer Cabrera, tenía otro dispositivo militar ahí, que tampoco, él ahí, pero ella tenía la orden, que veníamos nosotros de pasada, va, solo nos dio unas charlas ahí, del comunismo, de la guerrilla, de los guerrilleros, que son esto y esto, hablando peste, y ya nos pinimos, alcanzamos a llegar a Guarjila, esa noche, llegamos hasta que daba onda, ahí nos trabaron los camiones, los buses nos pudieron pasar, la calle estaba malísima, entonces, ahí estuvimos esa noche, volvimos ahí, el siguiente día, logramos pasar un camión, para el otro lado, y pasamos todas las cosas, para Guarjila, ahí dejamos todo en Guarjila, está, ya, fue como ya, el día 20, el día 21, en la noche, íbamos a quedar a dormir en Guarjila, porque no, todas las cosas iban, cuando llegó un jefe, un jefe guerrillero, nos dicen, señores, ustedes no pueden quedarse aquí, este es un lugar de combate, aquí nos damos verga, con los soldados, cada rato, y ustedes van a ser blancos, y nosotros no queremos que ustedes mueran, entonces, váyanse para las flores, nosotros les vamos a cuidar estas cosas, aquí no les pasa nada, nosotros les vamos a cuidar, a las 2 de la mañana, venimos llegando, a las flores, unos, los gringuitos que venían de Estados Unidos, venían bien pelados, llorando sangre en los pies, porque uno en lo basal que había, que fue en junio, en los meses que más llueve, entonces, y llegamos aquí a las flores, y aquí a las flores, ya todas las calles las tenían chapeadas, los compas que habían quedado aquí, y ya aquí, ese día, hicieron el recibimiento, todo bien alegre allí, porque se miraron las mamadas con los hijos, y todo eso, los papás con los hijos, yo había dejado aquí dos hijos también guerrilleros, el hermano de la Eva, y el otro que está allá en el carrizal, y llegamos a este pueblito aquí, este es el destino, este es el plan, esta es la tierra prometida para nosotros, y aquí comenzamos a trabajar, y al llegar aquí, otra vez, volvieron a hacer, a reestructurar, me eligieron a mí, para presidente de la DESCO, de la directiva comunal, fui presidente seis periodos aquí, aquí, seis periodos, ¿sí? Entonces, este, son, son digamos, este, son doce, doce años, un periodo de tres, de dos años, de dos años, ajá, sí, de dos años, entonces, este, a mí, a mí, con la Mada Tere, nos tocó, nos ha tocado lo más difícil, porque con la Mada Tere, hicimos un trabajo bien grande aquí con la gente, desde comenzar con la educación, la salud, la producción, y la orientación religiosa, y social también, y la lucha. El Poder Popular es una estructura contra las estructuras gubernamentales, ¿verdad? Digamos, nosotros aquí, por ejemplo, en, en, en los años de guerra, aquí no había ninguna estructura gubernamental, aquí no había salud, no había educación, no había nada, entonces nosotros, por iniciativa de la organización, formamos la propia estructura, y a esa estructura le ponemos nosotros Poder Popular, y en ese momento se llamaba Poder Popular Subregional, porque éramos una región que estábamos liberados, porque cuando aquí comenzó la campaña de limpieza que lanzó la guerrilla, sacando todos los puestos militares, aquí fue quedando limpio, aquí, venían en operativo, pero no vivían con nosotros aquí, entonces nosotros aquí, organizamos nuestro propio sistema de salud, nuestro propio sistema de educación, nuestro propio sistema de, de, de producción, que todos lo hacíamos colectivo, todo era un colectivo, las cosechas las cultivamos entre todos, y al sacar las cosechas las distribuimos a la gente, para que, para que cada quien tuviera su, su, su comida, ajá. Digamos, fue, fue bastante difícil, vivir aquí no fue fácil, porque en los operativos siempre nos cateaban las casas, nos capturaban compañeros y compañeras, porque, tuvimos, tuvimos en el, en el transcurso, hasta la firma de los goles de paz, tuvimos, 72 capturados, y tuvimos varios, varias personas que nos mataron, porque los militares minaban los campos, y la gente salía a trabajar, caían en campos minados, y, y las capturas, ¿verdad? Entonces, este, una vez un señor que venía de aporrear frijoles, con su poche frijoles, en el camino lo mataron los soldados, ajá, así pasó, y, y, y varias, varias capturas, varios, varios que fueron torturados también, a mí me capturaron, me capturaron una vez, el, el 22 de agosto del 87, fui capturado, en una manifestación, que íbamos de aquí a las flores, a, a pedirle al coronel Cáceres Cabrera, que nos dejara pasar los alimentos, y, y, y la Cruz Roja, los doctores, para que los vean muertos, 18 niños, niños por desnutrición, entonces, nosotros tuvimos que organizarnos, y irnos allá, ahí nos capturaron a nosotros, nos capturaron a seis, nos tuvieron, nos tuvieron dos, diez, doce días, presos, en los, en los cuarteles, en el cuartel de M1, en el cuartel de la policía de Hacienda, en Don Salvador, tuvimos, ajá, entonces, este, eso fue difícil, porque, los bombardeos también aquí, eran cosas, aquí, todas las zonas, a veces, bombardeaban hasta, hasta, hasta el centro del pueblo, metrallaban, ajá, si era difícil, aquí nos mataron una niña, una niña, hija de la Gloria, ahí que viví por el centro de formación, este, también, balearon a, balearon a, a la, a la Angelina, una, 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 una enfermera, que tenemos hoy, del cerro, le disparaban aquí, con una metralladora, punto 50, y barrían al pueblo aquí, nadie podía salir, y, y, entonces, y esa gente, tuvieron que subir, las bombas caían en el cerro, ese cerro, que está de la panadería para arriba, en ese cerro, ahí cayó una bomba de 500 libras, que, volaron los tumbos de, de esquirlas y todo, y cayeron encima del pueblo, teníamos una esquirlas ahí, pero no es esquirlas ahí, solo le más a Pérez, que así, de esa bomba, pues la vamos a sacar, ajá, hacían los grandes buques, las bombas que caían, ajá, entonces, este, fue, fue difícil, después vino la lucha por la, por la firma, en los acuerdos de paz, nosotros desde aquí, apoyábamos al comité, por la paz, el debate nacional, por la paz, que era liderado por un padre, llamado el padre Palacio, desde aquí nos íbamos a pie, hasta, hasta Chalate, y allí a San Salvador, sin dinero, más que con unas pupusitas, aquí en la, en la bolsa, a veces dos días, nos estábamos, porque no alcanzamos a llegar, el mismo día, hasta, para exigir, para exigir, con la lucha, con la lucha social, a exigirle a la guerrilla, y a exigirle también, al, al gobierno, que firmara la paz, porque ya, este era insoportable, este era un, y era un, una cosa que ya, no tenía nombre, verdad, solo de muertos, de sufrimiento, y todo eso, entonces, pero con el apoyo, de los países democráticos, ya en el caso, España apoyó mucho, Estados Unidos apoyó, en el final, en que ellos financiaban la guerra, aquí va, porque le daban un millón, de dólares a los militares, para su sostenimiento, pero por último, el gobierno de Estados Unidos, le dijo al gobierno salvadoreño, bueno, si no firmas la paz, te quito la ayuda, y la guerrilla, te va a ganar el poder, entonces, tuvieron que ceder, pura presión, México fue otro país, que apoyó mucho, Francia, también otro país, que apoyó mucho, porque aquí vinieron, muchos oficiales, para las fuerzas de paz, muchos oficiales, de España, de Estados Unidos, de Francia, y de México, yo anduve trabajando con ellos, en el área de derechos humanos, porque, los oficiales de la UNUSAL, venían por divisiones, ahí usted, truculaba la policía, por divisiones, y la división, la división, de derechos humanos, no encontraban, cómo resolver los problemas, de conflictos, porque como ellos, no eran de Kiva, entonces, y el frente, me había preparado a mí, yo había sacado cursos, fui a sacar cursos, a Costa Rica, a México, a Nicaragua, sobre derechos humanos, entonces, yo manejo mucho, digamos, la cuestión, la parte de derechos humanos, entonces, y los conflictos, yo los resolví, porque aquí queda un problema serio, nosotros vivíamos en tierras ajenas, y los propietarios afuera, eso fue difícil también, enfrentar eso, y a veces, venían los propietarios, y digo, quíteme de aquí, uno tiene que aplicar, los acuerdos de paz, y los acuerdos de paz, explícitamente decía, que mientras no se resuelve el problema, al tenedor de la tierra, no se podía entregar la propiedad, y nosotros decíamos, esperen tantito, su tiempo va a llegar, les vamos a dar todo, pues nosotros aquí no nos vamos a agarrar nada, pero denos un espacio, tenemos que ver, entonces, y en ese transcurso, fue que la hermana Tere, una hermana que se llamaba Olimpia, Orellana, que es de Puerto Nicolás Religiosa, trataba con nosotros aquí, ese equipo de hermanas, vino la hermana Tere, de España, la hermana Balbina, que era una salvadoreña, y la hermana Olimpia, que era una salvadoreña, y entonces le dice un día, la hermana Olimpia, la hermana Tere, mira Tere, pero vos tenés varios contactos en España, rebuscate para ver cómo hacemos para resolver estos problemas de esta gente, le dijo, porque esta gente, cómo se van a ir para sus lugares donde eran originarios, le dijo, si no tienen nada, le dijo, entonces, y así juega, y comenzamos a hacer el plan, el plan de gestión con la hermana Tere, esa señora, se ha desgastado la vida aquí, las flores, yo por eso la quiero tanto, y bueno, y España, que también es un país que sí ha respondido, que sí ha puesto todo por el todo, entonces, y comenzamos, y comenzamos a comprar los solares, comenzamos a comprar las tierras, después vino el programa de transferencia de tierra, casi la mayoría de gente tuvimos una porción de cinco manzanas de tierra, que los dio el Estado por acuerdos de paz, ajá, entonces, así, así, se vino, se vino cubriendo, y nosotros aquí tenemos tierra, tierra comunitaria, más o menos hay como unas 400 manzanas, todo lo del turicentro, toda esa parte así para allá, senda vieja, y aquí, todos esos cerros de ahí, todos son, ese cerro de ahí también, todos son comunitarios, entonces, tierra comunitaria, que la comunidad, en un momento de una crisis, la pueden vender, para hacer una plata, es un dinero que está invertido ahí, pues, entonces, y eso, gracias a, ¿a quién? La hermana Tere y a Manos Unidas, el turicentro, Solman, y la Junta de Castilla y La Mancha, y así, los comités romeros de España, y los comités romeros de Estados Unidos, han apoyado muchísimo, aquí va, la educación, digamos, este, tuvimos un proyecto de educación, grandísimo, también, para preparar todos los maestros populares, que antes teníamos en el sistema de educación popular, hoy son maestros oficiales, eso, eso, este, hay un proyecto de miserio, que se llama, gestión que hizo, aquí, la CCR, con la diócesis de Chalate, y, y bueno, y, y ahí están los maestros, dando su aporte, ajá. Al principio, como, usted sabe que, las mujeres siempre, son las que no tienen mucha actividad productiva, entonces, para los otros, los hombres, está la milpa, está el cultivo del maíz, el cultivo del frijol, el cultivo del maíz, el cultivo del ajonjolín, este, la hortaliza, cualquier cosa, uno puede hacer, va, para las mujeres, es un poco, es un poco, solamente, dedicadas a hacer tortillas, a cocer los frijoles en la casa, entonces, aquí, siempre por iniciativa de la hermana Balbina, la hermana Tere, hermana Olimpia, este, se pusieron a pensar, y entonces, y dijeron, bueno, aquí es necesario, ir viendo por unas pequeñitas, microempresitas, para que las mujeres comiencen, a ir desvengando algunas, tal vez no todas, pero sí, algunas van a desvengar sus, y entonces, ahí se montó la panadería, se montó la sastrería, se montó la jarcia, donde se hacen artesanías, se montó una tienda comunal, después el mini super, que está abajo, el turicentro, este, un rastro, una lechería, una cooperativa, agrícola, que se hacen todavía, esos proyectos están todavía, están vigentes, va, entonces, este, y allí se, se, se coloca, digamos, la, la gente que tiene necesidad, va, y aunque no gana un gran sueldo, pero, al menos tienen para comprar el azúcar, para comprar la sal, para comprar alguna cosa, una, una pastilla, un par de zapatos, algo, entonces, con esa, con esa iniciativa, es que surgieron, los pequeños negocios, ajá. Aquí, aquí lo que sucedió, fue que, vinieron a hacer una investigación, y hay, y hay, hay un, un dirigente, un dirigente, se llama Facundo Guardado, que quizás ustedes no lo conocen, que es originario de Alcatado, y él, y él, era el de la iniciativa, y vino aquí a negociar con nosotros, queriendo, queriendo, que hagamos, esa represa, ahí, para generar energía eléctrica, ahí, y nosotros lo mandamos a la chingada, le dijimos, no hombre, vos estás loco, cómo te vamos a entregar, el único recurso que tenemos, por lo menos, en lo que concierne, a nuestro municipio, nosotros lo entregamos, ahí le dijimos, y se fue desabicionado el hombre, él estaba ya negociando, con otras, con otras empresas internacionales, para, para ese proyecto, porque lo ven que es viable, porque ese río nunca se seca, tiene agua todo el tiempo, ajá. Bueno, aquí, los primeros que nos pusimos, fuimos las flores, Nueva Trinidad, más que todo, los que estamos aquí, en esta ruta, él aquí tenía acceso, porque supuestamente, él, como nosotros somos gente organizada, igual que él, creyó que fácilmente, nos iba a enrollar, y no pudo, no pudo, no pudo hacerlo, igual como con la minería, la minería, venía un señor, que fue, fue comandante de la guerrilla, que es de Potónico, Felipón, Felipón, ahí, ahí vive en Potónico, ahí no más vive, él pensó que, aquí fácilmente, iba a explotar la minería, porque él, era un, era un, un excombatiente, va, excomandante, y nosotros le íbamos a aceptar, todo lo que él, las ventas que él venía haciendo, va, porque los mineros, las empresas mineras, ofrecen cosas bonitas, es como lo de la represa, pero en el final, la contaminación que hacen es grande, y la destrucción que hacen es grande, va, pero nosotros aquí en Chalatenango, hemos perdido, en el tiempo que yo me crié, que yo fui joven, hablamos de los años 48, del 50 en delante, va, que yo tengo conocimiento, Chalatenango, había zonas, como la zona esta, del Cerrón Grande, hasta salir a Colima, esas zonas eran sandiales, eran hortalizas, ahí se producía, todo, ahí, ahí venía, venían camiones, hasta de Guatemala, a traer sandía, porque se producía una sandía, este puerto, ajá, entonces, pero como la hiena, del Cerrón Grande, embalsó toda la tierra, o ahora, ¿qué hay? no hay nada, solo están los cerros, nomás, la tierra plana, lo mejor de la tierra, se perdió, hay gente que, que siempre nos quieren engañar a uno, con cosas bonitas, primero que le van a dar trabajo, pero de final, al final, al principio le van a dar trabajo, pero después, pero el trabajo, ¿cuál trabajo? el mal pagado, el mal pagado, siempre el trabajo bien pagado, lo tienen otros, ajá. sí, ha sido una evolución, muy grande, porque, acuérdese, que la tecnología, ha avanzado mucho, hay un avance, sustancial, la tecnología, sea para bien, o sea para mal, pero es importante, ¿verdad? porque la tecnología, lo que la utilizamos para el bien, está bien, pero la gente que la utiliza para hacer el mal, tampoco no, porque, digamos, en la parte, en la parte tecnológica, hemos tenido un avance muy, muy, muy sustantivo, muy grande, y gracias a los grandes hombres pensadores, y entre los cambios rutinarios que hemos tenido, la vida de nosotros antes, no se compara como la de hoy, aunque tengamos el problema que tengamos, pero antes usted no tenía permiso ni de hablar, ni de decir nada, yo le voy a contar una historia, por ejemplo, yo, yo fui soldado, soldado patrullero, solo porque no quise un día, de las elecciones, votar en la mesa, donde directamente, el voto es secreto, usted sabe, el voto es secreto, uno se va a la urna y vota, y ahí su voto es secreto, porque no quise, por eso me sancionó el comandante local, me sancionó, era una cuestión que no se podía, ni hablar, ni contradecir, ni decir nada, ni exigir nada, porque todo eso venía, lo que ya les he contado, la represión, entonces, ahora, ahora, hoy, en la parte de la libertad de expresión, hemos avanzado un montón, ajá, hemos avanzado muchísimo, porque ahora usted puede hablar lo que usted quiera, que le venga a su cabeza, allá aquel que es loco también, y la puede agarrar contra, pero tampoco no, no se vale, entonces, en esa parte, en la parte, en la parte de las telecomunicaciones, hemos avanzado, significativamente, si antes, un teléfono, en todo el municipio, un teléfono, un teléfono, es lo que había, ahora quiere, no más no tiene teléfono, fijo en su casa, hay celulares, y se comunica a la hora que quiere, para donde quiera, a todo el mundo, ajá, entonces, este, en la parte, en la parte agrícola, hemos avanzado, también un montonazo, porque, por ejemplo, en el tiempo que yo me crié, niño, nosotros comíamos solamente maicillo, maicillo, no había maíz, y, y a veces solo con sal, también, porque no había ni frijoles, para, ¿por qué? porque como no habían salido los fertilizantes, no habían salido los insumos, agrícolas, todo esto y todo eso, fue empezando a salir, estoy hablando como del 50, por ahí decir, 50, este, empezando a salir, yo me recuerdo muy bien, el primer saco de abono, que mi tío compró, se llamaba el abono, se llamaba triple, triple, se llamaba, ese, ese saco de abono, lo compramos, compramos, tres sacos más de, de sulfato, y lo revolvimos, tuvimos una gran milpa, tuvimos una gran cosecha, que de ahí para acá, nunca hemos vuelto a comer tortillas de maízillo, solo de maíz, que son ricas, entonces, y bueno, en la salud, en la salud, pues si antes la gente se moría de cualquier cosita, simple, simple, por ejemplo, de una, de una pendicita la gente se moría, de cualquier cosa se moría, de una febre tipoidea se moría, mi mamá, mi esposa se moría de una febre tipoidea, pero, según ha ido evolucionando la tecnología, ahora hay medicamentos para todas las enfermedades, aquí solo no se puede curar de una sola vez, por todo, el cáncer va, que es muy costoso va, pero ya hay, ya hay mucha gente que se sostiene, que ya, vamos, el SIDA, por ejemplo, lo puede controlar, lo puede, se puede controlar, también no se va a curar, pero se puede controlar, y entonces, y así es de que, ha habido un avance, un avance sustancial, pues, bastante bueno, ajá. Sí, ha sido la base principal, un pueblo que no se organiza, está, está, sujeto a cualquiera, a cualquiera problema, que le puede suceder, a nivel comunitario, nosotros aquí hemos resuelto problemas, de problemas, resolvimos el problema de la minería metálica, hemos resolvido problemas, de la represa del río Zumpul, que querían hacer una represa ahí, y quitarnos el río lindo que tenemos ahí va, entonces, la organización, comunitaria, solidaria, unidos todos, somos más fuertes para luchar, para hacerlo sentir, para que se aprobara, la ley, la ley, contra la minería metálica, a nivel nacional, y que los diputados, se dieran, aunque hay un acuerdo, hay un acuerdo, entre Estados Unidos, del, del, del pacto, este, de comercio libre, este, la ley, la ley se aprobó, pues, y ahorita las empresas, no pueden, no pueden tocar ningún, ningún terreno, que, que, porque van a tener la respuesta, va, de la comunidad, ya, ajá, entonces, veamos, este, la minería metálica, de San Isidro Cabañas, así se pudo parar, y la, y la, y el país, logró, el, lo ganó, el arbitraje, de 300, de, de 300 mil, y algo de dólares, que tiene que pagar el Estado, por los gastos, que había hecho la empresa, la fiscalía general, ganó, la, el arbitraje, porque El Salvador, no es un país, dacto, para explotación minera, porque somos, un país muy poblado, y pequeño, reducido, no es como un país, muy grande, pues, como Estados Unidos, España, Venezuela, México, que son grandes países, grandísimos, entonces, aquí, aquí nos moriríamos, con una explotación minera, nos moriríamos en semanas nosotros, porque el cianubre, no tiene, no tiene nombre, es, es, es la muerte total. Yo, lo siento, como un símbolo, un símbolo, del país, y un símbolo, para muchos países, como España, que nos apoyan tanto, porque han reconocido, de que, este pueblo, a pesar de las adversidades, hemos sabido enfrentarlas, y hemos sabido salir adelante, ajá, por eso, yo lo considero, como un símbolo, y, y yo, aquí vino, vino una, vino un periodista, que se llama, el periodista El Faro, no se lo iba a mencionar, El Faro, vino, y me hizo una entrevista, a mí, desde mi niñez, desde mi surgimiento, de mi vida, hasta, 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 lo estuvimos tres horas, conversando, y entonces, este, y él, él editó una carta, por medio del internet, porque El Faro, es por internet, va, no tienen, mucha, no tienen cámara, no tienen nada, no tienen televisión, nada más que, todo es escrito, entonces, y, y en ese, en ese, yo le, como, le conté toda mi historia, como hubiera sido, muy detalladamente, entonces, él, él, editó esa carta, donde decía, de que, si San José de las Flores, fuera, un país, el mejor embajador, fuera, Lisandro, el monje, el monje, el monje, Gracias por ver el video.